En el libro La Tía Levita, del autor peruano Javier Arevalo, nos dejó un profundo mensaje sobre la violencia de género. En la obra se relata una situación muy polémica, donde un padre se mantiene relaciones sexuales con su hija, siendo esta menor de edad e incluso llegándola a embarazar, situación en la cual termina en aborto. Debido a esto es que la tía de Irene se muda a vivir con su hermano, para así tenerlo vigilado, aunque al final de la obra se decía demandarlo y dejar de hacer como si nada hubiera pasado. La violencia de género es un gran problema en la sociedad actual, además de muy preocupante. Se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produce. La violencia física Este incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física. El matato físico es el más evidente y fácil de demostrar, aún así no es preciso que se requiera atención médica o que tenga efectos visibles en el cuerpo. Es muy probable que empiece con un simple golpe o petado. La violencia psicológica Incluye toda conducta verbal o no verbal que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, como los insultos, menosprecios, intimidaciones, amenazas, abuso de autoridad, castigar con el silencio, incomunicación o mostrar celos. El matato psicológico es el más difícil de detectar, dado que sus manifestaciones pueden adquirir gran sutileza. No obstante, su persistencia en el tiempo deteriora gravemente la estabilidad emocional, destruyendo la autoestima y la personalidad de la mujer. Acoso sexual Incluye aquellas conductas consistentes en la solicitud de favores de naturaleza sexual, para sí o para una tercera persona, con el anuncio expreso o tácito a la mujer de causarle un mal relacionado con las expectativas que la víctima tenga en el ámbito de dicha relación, o bajo la promesa de una recompensa o de un premio en el ámbito de esta. El tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación Incluye la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, especialmente de mujeres y niñas, que son sus principales víctimas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción. En conclusión a todo esto, debemos darle un paro a este tipo de violencia. Trae muchas consecuencias que en caso puede llegar hasta la muerte. Debemos tomar conciencia y actuar frente a ello. Gracias por ver el video.